Esto es lo más relevante hasta el momento en 7.24. El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, admitió que las recientes desapariciones de jóvenes en ese estado a manos de policías y miembros del crimen organizado son graves, mas no reflejan un incremento en la violencia. A partir de este viernes 1 de abril, el precio máximo de las gasolinas Magna y Premium serán de 13.16 y 13.97 pesos por litro en ese orden, mientras que el del diésel es de 13.77 pesos, lo que significa que el precio máximo de la gasolina Premium aumentará a dos centavos. La presidenta surcoreana Park Jung-hyeo viajará a México donde busca estrechar la cooperación económica, además de pedir apoyo para el cumplimiento de las sanciones a Corea del Norte. Así lo informó la Casa Azul de la presidencia de Seúl. La presidenta partirá hacia México el sábado para una visita de cuatro días a invitación del presidente Enrique Peña Nieto. Y en las noticias internacionales, cinco personas resultaron con heridas leves por la explosión en un edificio del centro de París que obligó a evacuar el inmueble. Así lo confirmaron fuentes de la prefectura de la policía. La explosión provocó daños en las plantas superiores y el techo del inmueble ubicado en el sexto distrito de la capital y desencadenó un espectacular incendio. Las autoridades confirmaron que fue un accidente doméstico. Corea del Norte lanzó este viernes un misil antiaéreo hacia el Mar del Este e informaron las Fuerzas Armadas Surcoreanas en una nueva prueba armamentística de Pyongyang que continúa con sus ensayos nucleares y de misiles. El Banco Español Santander prevé cerrar alrededor de 450 de sus sucursales en ese país durante 2016. Un 13% de su red indicó este viernes una fuente próxima a las negociaciones con los sindicatos. La medida afectaría entre uno y tres empleados. Y en los deportes, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, aseguró en Bogotá que la máxima organización del fútbol mundial tendrá una política de tolerancia cero a raíz del escándalo de corrupción revelado en mayo de 2015. Explicó que si hay alguien que quiere aprovecharse del fútbol para sus intereses personales, se tiene que ir. El técnico de Chiapa, Ricardo Antonio Lavol, pedió a conocer que sus jugadores llevan varios meses sin recibir su sueldo, por lo que decidieron no entrenar dos días de la semana en forma de protesta. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.